vamos a continuar con el cuerpo ya tenemos hecha así más o menos el blocking de nuestra cabeza así que lo que vamos a hacer es cargar la referencia que ya tenemos nos venimos aquí a textura importar aquí dentro de referencias tenemos nuestra imagen y ponemos de nueva textura presionamos y ahora lo vamos a cargar en el spotlight le damos a este botoncito vamos a cambiar la escala aquí y no lo vamos a poner aquí a un lado de ahí y esto lo voy a utilizar simplemente para tener más o menos una referencia de lo que son las proporciones vale en vez de hacer una vista frontal lateral trasera vamos a utilizar nuestra vista más o menos en tres cuartos para usarla para las proporciones pues presionó la zeta para poder trabajar sobre nuestro modelo sin que nos afecte el spotlight y vamos a meter todas estas piezas que ya hemos hecho las vamos a meter dentro de una carpeta llamada cabeza esto está sin refinar todavía tenemos que trabajarlo todavía bastante pero ya tenemos lo que es el block out y un poco más arrastro todas hacia adentro de momento ni les ponemos nombre ni nada si fuéramos gente ordenada deberíamos hacerlo pues venga entonces vamos a tener aquí nuestro modelo podemos ajustar el tamaño de nuestra cabeza al tamaño de la referencia algo así vale entonces ya podemos hacer el bloque indista entonces para partir siempre desde esta posición ir ajustando las formas lo que voy a hacer es venir aquí a documento y aquí en esta app link properties vamos a guardar esto como una vista customizada entonces aunque luego hagamos zoom y lo que sea podemos venir aquí de nuevo presionar en custom y ya nos lo va a colocar aquí y entonces podemos seguir más o menos la red al protocolo podríamos acercar aquí y basarnos en la referencia para ajustar nuestras proporciones pues venga vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer un block out también con formas básicas vamos a ir añadiendo pues una esfera por ejemplo como siempre colocamos aquí y voy a empezar con el cuello voy a convertir esta esfera en un cilindro primero desde aquí desde los modificadores del guismo también colocó el modo solo vamos a ver cómo está dividido perfecto y si tuviéramos que cambiar la resolución pues bastaría con tirar de estos deslizadores para cambiar la resolución en uno o en otro eje porque de momento lo vamos a dejar así con una resolución más o menos baja y ponemos al guismo quito el modo solo y vamos a añadir el cuello se activamos aquí y el cuello va a ser bastante grande así que venga sacó el guismo ampliamos el tamaño nos lo llevamos para acá que se incruste hay un poco y el cuello siempre sale un poquito hacia atrás vale nunca lo pongamos vertical del todo siempre un poco hacia atrás para que tenga esta curva ahora empezaremos a ajustar y nada voy a ir duplicando presiono control y le doy a cualquiera de los controladores de mover y ahora desde aquí vamos a convertir esto en una polisfera ok dejamos la resolución tal cual está volvemos a sacar el guismo y vamos a ir trabajando primero sobre la lo que sería la caja torácica así que vamos a cambiar aquí un poco la forma nos la llevamos para acá y con el mug la simetría activa también el tamaño le damos un poco de forma esto lo vamos a inclinar en esta otra dirección ensanchamos bastante tenemos que pensar que es la zona de las costillas vale no toda la grasa y todo eso que eso lo pondremos por encima entonces colocamos como más o menos por aquí así el mover de nuevo y ajustamos esta parte voy a venirme aquí a la vista customizada nos ponemos encima puedo presionar la zeta y bajarle un poquito la opacidad y utilizamos y bajamos la opacidad presiona la zeta para poder trabajar con el modelo voy a colocar ahí y eso ajustamos ahora más o menos dar a colocar esto lo mejor pues coinciden más o menos los ojos vale me vuelvo aquí voy a darle a que me limpia todas las vistas y volvemos a guardar esto como custom entonces ahora aquí ya con el mood vamos a invertir la máscara podemos dar esto para ajustar el tamaño del cuello más o menos así un poco con la referencia y luego ya lo trabajaremos bien control clic para irme ahora a la caja torácica le hacemos algo así más o menos que se corresponda nos volvemos para acá y le damos forma como algo así aquí el único que busco es que esto tenga un poco de forma así como de campana así no nos vamos a meter en cosas anatómicas ni nada solamente para hacer el blocado saco el mismo control y arrastro convierto esto de nuevo en una esfera por decir ok nos venimos a la referencia justo y ahora esta espera con el quismo nos lo llevamos a lo que sería la zona de la pelvis entonces lo voy a bajar y la simetría venga lo bajamos como por aquí yo creo y ahora con el mundo ajustamos más o menos para que la cadera venga por entonces ahora ya tenemos aquí una base con la que podemos ir creando el resto de esto y esto nos lo tenemos que llevar un poquito para atrás y con esto ya tendríamos lo que es la base para poder sacar el resto de formas vale pues venga desde aquí vamos a cambiar un poco esto voy a hacer autogrupos y ahora voy a utilizar el move con la máscara por poligrupos tenemos esto ya en poligrupos diferentes trabajamos aquí un poco sobre el cuello y vamos a ir añadiendo formas venga pues podemos empezar por los especios aquí las las clavículas por ejemplo van a ser mecánicas pero las podemos marcar ya ahora y lo vamos a hacer también sobre la referencia documento nos venimos aquí de de ras de curva y youtube seleccionamos este pincel lo hacemos más pequeñito bastante más pequeño y vamos a marcar las clavículas aquí pues desde donde está y hasta aquí vale si os fijáis aquí en la referencia también tiene una pieza que sería casi como la cromión pero podemos utilizar después pues bien eso ya sería la clavículas como lo tengo mascarado vamos a actualizar para que sea un poco más fino y vemos que no hace nada mientras tenemos el spotlight abierto y es porque aquí tenemos que venirnos a brass y aquí en samples tenemos que desactivar esto del spotlight projection para ahora poder trabajar porque si no solamente trabajaríamos con lo que nos proyecta el propio spotlight vamos aquí un poquito de forma la película tiene esta forma así como de arco así que se la vamos a dar y luego ya refinaremos una vez que tengamos todos los volúmenes vamos a ir ajustando todo y por otro lado vamos a venirnos aquí atrás p y de insert y presionamos la la letra t que es la que corresponde a la brocha de primitivas damos vamos a colocarnos por aquí con una esfera a esta acordismo pachurro esto un poquito vamos a activar la simetría local aplanamos esto y le vamos a dar forma a lo que serían las escápulas y más o menos y hacemos esta forma de triángulo de momento va a ser todo muy esquematizado además va a estar casi todo cubierto por esta especie de esqueleto de cíbor vamos a ir las escápulas y así ya tenemos con estas tres referencias caja torácica la pelvis las clavículas y las escápulas ya tenemos una buena referencia para ir añadiendo el resto de cosas limpiamos como tengo la escala por poligrupos activo pues puedo ir manipulando estas cosas bien por ahí esto solo para tener una referencia más o menos anatómica de lo que vamos a ir hacia hoy pues venga empezamos añadiendo por ejemplo los trapecios por aquí atrás vamos a hacer autogrupos otra vez y mirar angüel para que todos los las cosas que sean simétricas tengan el mismo poligrupo y añadimos trapecios no vamos a hacer una un block out muy muscular porque para este cuerpo está cubierto de grasa entonces vamos a intentar marcar como esas zonas sean acúmulos de grasa o el propio músculo dependiendo de cada parte así que venga hoy vamos a empezar con los trapecios pero aquí también vamos a añadirle como grasa que venga y ya tenemos seleccionada la esfera colocamos aquí como separada y la llevamos para acá y ahora con el move deformamos esto el trapecio vendría por aquí por encima de la escápula pero nosotros vamos a hacerlo un poco por debajo por lo que decimos para que sea también como como grasa como no se me están fusionando estas dos lo que voy a hacer es desactivar la simetría con el guismo lo voy a resetear y me lo voy a llevar hasta que esta parte de cubierta y ahora hacemos mirar angüel para ya es todo la misma malla la simetría esto para arriba el guismo lo podemos girar vamos ajustando suaviza un poco entonces esta parte de aquí correspondería al trapecio en sí a lo que es el músculo porque aquí nos acumula mucha grasa pero aquí en la espalda sí entonces esto lo vamos a dejar como más gordito por allí vamos a añadir los pectorales y seleccionó las esferas añadimos arrastrando aplanamos desde aquí acordaos con la simetría local activa y nos llevamos esto hacia el centro podemos hacer la misma jugada desactivando no quiero que se lleguen a tocar pero sí que pueda juntarlas un poquito más mirar angüel vale ahí están ya juntas activo la simetría de nuevo el de mover y nos llevamos aquí el pectoral vendría por aquí y viene todo pegado aquí a la clavícula hasta de atrás al tener estas referencias pues es mucho más fácil para y si ya queremos marcar esta forma ya con un poco de grasa nos venimos aquí a documento custom y ya vamos a ir marcando voy a ajustar un poco aquí más o menos tenemos el tamaño podemos tener esto un poco más definido luego vamos a ir ajustando esto nos lo llevamos hasta aquí hasta atrás vamos a hacer toda la zona del vientre así que desactivamos las máscaras de y te puedes activar la simetría también añado aquí una esfera o la podemos añadir directamente lo que vamos a hacer es para que nos quede en el centro voy a hacer voy a resetar el mismo centro control arrastro y ahora aquí creamos una esfera volvemos al mismo subimos para campo y con el mundo la simetría activa le damos forma de nuevo simetría activa va para acá